Estudie y limpie sus actos por el bien de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones son profundas. No los destruyas mentalmente porque las palabras nunca se pueden devolver. ¡Felicidades, Ale! Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa, al igual que mi nana Tere, que en paz descanse. Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami. Oye mi amor, ¿cómo has tomado todas las declaraciones de Frida tú como mamá? Vamos, vamos a estar en su corazón. Captan a Alejandra Guzmán comprando esta sustancia. La cantante no deja de estar en el ojo del huracán. Y es que después de todo lo que ha revelado su hija Frida Sofía en torno al distanciamiento en su relación, ahora la intérprete vuelve a estar en medio de la polémica. Pues en las redes sociales de la periodista Nelsi Carrillo, circula una foto que exhibe a Guzmán en una tienda de venta de hierba. En la instantánea, se ve a la roquera posar sonriente junto a uno de los mostradores del local. Pese a que llevaba gafas de sol y gorra, no pasó desapercibida. Y es que Alejandra asistió a Cush, un comercio en Los Ángeles, California, el cual vende de manera legal cannabis en diferentes presentaciones, pues en este estado norteamericano es totalmente legal. Esta no sería la primera vez que la artista es relacionada con las sustancias, pues según los medios de comunicación, ella ha luchado con su dependencia. Se supo que Alejandra compró varias bolsas de la hierba, pues incluso el dueño de dicha tienda confirmó que la cantante adquirió los productos que se expende en el establecimiento. Recordemos que la hija de Enrique Guzmán se encuentra en el centro de una fuerte polémica, luego de que se destapara la mala relación que según lleva con su hija Frida Sofía, y que entre otros motivos de esto, está el que anda con el ex de su primogénita. De hecho, la revista TV Notas en su más reciente edición, publicó la supuesta reacción de la influencer ante las especulaciones sobre el romance de Alejandra y Cristian Estrada, en la cual confesó que es totalmente cierto. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.